Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorun, mis ojos no ven a nadie más que a Maasine. El famoso actor Senktorun dejó su huella en la agenda con sus románticas declaraciones. La pareja, que frecuentemente compartía su relación con su reciente pareja Maasine Meravet en sus cuentas de redes sociales y expresaba abiertamente su amor mutuo, fascinó a sus fans con la sincera declaración de Senktorun de que no puedo ver a nadie más que a mi pareja. Senktorun, conocido por sus emotivas publicaciones en sus cuentas de redes sociales, llevó un paso más allá la felicidad que habían experimentado juntos recientemente, y enfatizó lo sólida que es su relación. El famoso actor dijo, encontré el amor verdadero y solo veo a alguien más que a mi pareja. El significado de mi vida se vuelve aún más hermoso con esa persona especial a mi lado. Por otro lado, las cuentas de redes sociales de Senktorun y Maasine Meravet, donde comparten muchos recuerdos de los eventos a los que asistieron juntos y fotos de sus vacaciones, muestran que la pareja está estrechamente conectada entre sí. Senktorun anuncia una vez más a sus fans lo significativa que es su relación con Maasine Meravet con las notas románticas que escribe debajo de las fotos que comparte. Estas sinceras declaraciones de la famosa pareja también encontraron amplia repercusión en el mundo periodístico. Los sólidos cimientos de la relación entre Senktorun y Maasine Meravet siguen atrayendo la atención de la prensa y sus fans. No pensé que su amor fuera tan grande en la vida real como su amor en la serie. Al principio pensé que la noticia de la relación era mentira y que solo estaban juntos por publicidad, pero ahora esto ha cambiado. Esta romántica declaración no solo despierta curiosidad sobre la vida privada del famoso actor, sino que también genera especulaciones sobre el futuro de la pareja. Los fanáticos esperan ansiosamente conocer los momentos felices que Senktorun y Maasine Meravet pasarán juntos y sus planes futuros. Si quieres conocer más detalles de su relación, sígueme. Adiós. 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 Adiós.